Hey baby girl, they say fall in love when you're ready, not when you're lonely, cause right now I'm ready, it is my life, my mistakes and my lessons, I see you when I can't fall asleep Se me hierve la sangre cuando te veo, baby, cause my heart beats whenever I see you Una sonrisa tuya me hace mensamente feliz, si no te veo, es como si no respirara I don't wanna cry, I don't wanna suffer, I don't wanna fold it out, baby please don't go No quiero pelear, solo quiero amanecer, sabes que yo te necesito, o no estoy solo, I'll be absurd and please don't go, no Don't go, don't go, don't go, mommy please don't go, mommy please don't go Sácame en coma y póngame en forma, tu ausencia me causa problemas, por eso pido paz, por eso pido amor Sin ti yo no vivo, que a veces no fallamos sin motivo, voy a evitar lo pasado y empezar de nuevo Sin ti a mi lado todo se me desnivela, tu sabes yo que se un jeque como dice, make it, make it, you know what I mean, kick it Si yo fuese un take it, me vestiría de oro, el ojo que me no miente, por eso mami te pido Por eso mami te pido una vez más, no somos como ellos, somos tus dos, yo soy tu manifer, baby you're my sunshine, I beg you please I don't wanna cry, I don't wanna suffer, I don't wanna fall down, baby please don't go No quiero pelear, solo quiero amanecer, sabes que yo te necesito, o no estoy solo, mami I'm sorry please don't go, no Mami, por favor, háblame, yo tengo miedo a tu silencio, no hay ninguna que pueda llenarme de estrellación Todos que duermen son todos que despiertan, el error es humano, baby, es una que lo puede cambiar Si te digo sorry, baby, es porque lo siento, nene, olvídate de todo, mami, de nuestro pasado, honey, eh, honey, eh, you know that I mean it, eh, give me that thing, I will show you that I love it, yeah Si yo fuese un take it, si yo fuese un take it, el amor que me no miente I will give you everything, if you give me that thing, como tú no hay dos, baby, no is one thing, I'm sorry, if I hurt you down, I'm sorry, si te hice down No quiero pelear, no quiero amanecer, sabes que yo te necesito, o no estoy solo, mami I'm sorry please don't go, no No more, no more, no more, no more, no more, baby, please don't go